Hola, muy buenos días. Desde la isla de Margarita, en Venezuela, y a través del programa número uno en YouTube, el canal de Wender Enríquez Sin Límites. Desde allí me contactan una persona que hasta el momento no se ha identificado. Yo le agradezco bastante a las personas que necesiten consultas de carácter jurídico, sobre todo derecho venezolano y derecho comunitario europeo, que por favor se identifiquen. Aunque sea con un solo nombre, para yo saber a quién me estoy dirigiendo. Esta persona, desde la isla de Margarita, que está en sintonía del programa, repito, número uno de YouTube, o el canal número uno de YouTube, Wender Enríquez Sin Límites, nos hace la siguiente pregunta. ¿Quiere saber cuáles son las diferencias entre el asilo político y el asilo humanitario? Dado que esta persona, pues, tiene pensado viajar a Europa y solicitar esta gracia jurídica que a nivel internacional, pues, está presentando planteada para las personas que quieren cambiar su estatus residencial en un momento determinado, en un momento determinado y no cubre con, o no aplica para las diferentes, o los diferentes requisitos que exige cada país para conceder una residencia de carácter temporal o permanente. Entonces, la gente, cuando tiene un motivo bien fundamentado, pues, suele pedir el asilo como protección, parte de la protección internacional que está suscrita por una cantidad de países a nivel mundial. Yo voy a comenzar hablando por el asilo humanitario, porque el asilo político voy a extenderme un poquito más. No solo para que esta persona, desde la isla de Margarita, tenga clara cuál es la vía que debe utilizar en su caso, sino que también para otras personas que le han negado un asilo en Europa, sepan por qué se lo negaron. El asilo, el asilo humanitario es un asilo que está planteado en estas nuevas épocas que estamos viviendo, cuando las personas son víctimas de una situación política determinada a nivel nacional dentro de su país, como lo puede ser una guerra civil, una catástrofe natural que haya dejado, pues, su zona donde vive completamente devastada y el Estado, pues, por supuesto, no le asiste a sus necesidades, que agota todas las vías para que le solucionen su problema y no se lo soluciona. También puede ser por motivos de persecución religiosa, racial, sexual. Entonces, cuando ya las personas o el problema rebasa las condiciones mínimas humanitarias para que esa persona pueda hacer una vida digna en ese lugar, puede trasladarse a otro país y pedir esta gracia jurídica. Es importante, cabe destacar, que esto no son instituciones jurídicas que se pueden burlar, vamos a decirlo así. Cuando usted va a solicitar un asilo de cualquier tipo que sea, usted debe acreditar lo que está diciendo, si todo tiene que ser probado. Por supuesto, y esto lo voy a repetir en el asilo político, los acuerdos suscritos a nivel internacional en esta materia obligan al funcionario, al funcionario receptor que en el momento que esté de guardia, si llega una persona a la frontera pidiendo protección internacional, pidiendo ayuda, refugio, o bien sea asilo humanitario, político, porque también se me escapaba que también existe la institución jurídica del refugio, que de eso vamos a hablar más adelante en otro video. En sí, lo que quería hacerles entender es que hay personas que no se asesoran bien porque se dejan llevar por otros que ya están en Europa, por ejemplo, el caso de Europa, y le dicen, no chicos, vente, tranquilo, no busques asesoría, no contrates un asesor, no le pagues a un abogado, no, no, no te asesores, que esto tú le dices al policía y el policía te llena la solicitud y te dejan pasar. Esto es totalmente cierto, esto es totalmente cierto, porque usted obedece al principio de que pongase usted en un estado de extrema necesidad, una persona viene huyendo, perseguida, le van a matar, o sea, se presume un crimen de estado, una persecución de estado y la persona llega a la frontera. El deber que tienen los funcionarios es tomar la solicitud, entregarle un pase provisional al país y esto queda sujeto entonces a seis meses, con seis meses de prórroga más, para que la persona compruebe lo que está diciendo, así para que la persona acredite que está en peligro. Esto lo comento porque hay gente que dice, no, mira, te dan la provisional, después tienes que renovar para la tarjeta roja dentro de seis meses, después te dan seis meses más con permiso de trabajo. No, vamos a ver, la persona se queda pasiva, va, renueva, le dan la segunda oportunidad, pero bueno, puede ser falla del funcionario público o puede ser falta de asesoramiento de la persona que está haciendo ese trámite y de golpe, pum, te negan, te niegan el asilo. ¿Por qué te lo niegan? Te lo niegan es porque lo que no te dijo el abogado, porque no lo consultaste, es que esos seis meses provisionales, con la otra prórroga de seis meses, es para que tú, antes que se reúna el Consejo de Ministros, que son las autoridades en las que delega el presidente, para quedar el asilo definitivo, tú en ese lazo debías de haber consignado la documentación, los testigos, las declaraciones de que tu estatus o el relato que tú le aportaste al funcionario cuando llegaste, es cierto, es decir, entonces la gente, claro, la gente se queda pasiva, no hace nada durante esos meses y por supuesto cuando se reúnen las autoridades para aprobar los asilos definitivamente, entonces se consiguen con la hoja de la solicitud y ningún recaudo, ningún recaudo que soporte lo que usted está diciendo. Esto tenga cuidado, se aplica en todos los procedimientos, en todos los tipos de asilo, cuidado, no es nada más en el humanitario, no es nada más en el político, en todo, la razón que usted esgrima debe acreditarla, si no, usted está susceptible que le nieguen su asilo. Ahora bien, el asilo humanitario, repito, pues en esta institución, cuando el país está en esas emergencias de catástrofes naturales, de guerras, de conflictos, o eres perseguido por tu condición racial, sexual o religiosa, pues usted puede pedir tranquilamente el asilo humanitario, que también queda discrecionalidad de la administración pública, aprobarlo o no. Ellos con los documentos, los elementos que usted prepare, el abogado que usted designe para que le asesore, preparará un expediente sin dejar detalles ni tintas fuera del tintero para que usted, esto tenga una aprobación segura. Vamos a hablar del asilo político, cuál es la diferencia. La diferencia es la siguiente, que debí hablar de esto primero, pero estoy hablando en segunda oportunidad para expandirme un poco más. El asilo político está negado a montones en Europa. También quiero reconocer que también ha sido responsable de este error la administración pública. Cuando en Venezuela, por ejemplo, se acaba de presentar la emergencia migratoria, hubo países que como no tenían esta experiencia de recibir tanta cantidad de gente, ¿no? Muchos funcionarios públicos no sabían qué tipo de recursos iban a implementar, cómo atender estas solicitudes de protección internacional. Entonces apelaron a dar el asilo político, pero esa no era la herramienta. En el caso de Venezuela, la herramienta idónea era el asilo humanitario. Siempre fue así. Pero hubo funcionarios que confundieron, no son expertos, no son abogados, y comenzaron a procesar asilos políticos que terminaron obviamente negados. ¿Por qué? Porque el asilo político es una institución jurídica que fue ideada, creada, ¿ok? Con miras a la preservación de las instituciones democráticas y los regímenes democráticos del mundo. En ese sentido, cuando un líder político, un dirigente vecinal, un dirigente de masas, un dirigente popular, un líder político es perseguido y corre peligro, bien sea por un Estado represivo o propiamente dicho por una dictadura, entonces el mundo democrático ha acordado crear esta institución jurídica y convertirla en un tratado internacional para que se suscriba con los países democráticos que tengan a bien firmarlo. Entonces, de esa manera, proteger a estos dirigentes políticos, estos dirigentes de masas populares, para que desde un tercer país, ¿ok? Desde un tercer país o desde un segundo país, diría yo, puedan seguir luchando por la libertad y la democracia de su nación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es una protección internacional igual a la humanitaria, solo que esta es de carácter más rígido y más exigente porque esto va en pro de la protección y el resguardo de la democracia. Y si usted no es un luchador social, si usted no es un dirigente político, si usted no lo persigue el Estado para eliminarlo, usted no aplica para un asilo político. En ese sentido, otra diferencia, pudiéramos decir, que es que en el acuerdo internacional de asilo político, el Estado receptor se reserva el control de esta persona, es decir, apoyarle con residencia, apoyarle con alimentación, apoyarle con protección de seguridad pública y de esa forma garantizar que la democracia, a resumidas cuentas, va a tener siempre, aunque sea fuera de su país, sus líderes luchando por la consecución y la consolidación a nivel mundial de ese sistema político de libertades como lo es la democracia. Entonces, en resumen, usted llega a un aeropuerto, a una frontera y usted pide un asilo político, claro que se lo van a dar, aunque usted no sea nada. Se lo van a dar porque es el deber del funcionario atender la emergencia. Después adentro, cuando estudien su expediente, por supuesto, se lo van a negar. No así el asilo humanitario, porque el asilo humanitario, por razones humanitarias, ya la persona puede ser un padre de familia, un sacerdote, lo que sea, un maestro, una enfermera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que con esta breve explicación quedemos claro en lo siguiente. Si usted no tiene cómo acreditar que usted es un peligro para las dictaduras, que usted es un dirigente que va a luchar fehacientemente o que viene luchando fehacientemente por salir de este tipo de régimen, entonces usted en ningún estado le va a considerar que usted está en peligro realmente. Y es importante saber también, y como último voy a aprovechar para que la gente que está observando este video sepa algo, que es neurálgico a la hora de la solicitud. No venir de terceros países. Cuando usted va a pedir asilo por razones humanitarias, usted no puede venir de un tercer país, ¿ok? Es decir, si ya usted está en Colombia, si ya usted está en Perú, si ya usted está en Ecuador, supongamos, y viene a pedir asilo a la Unión Europea, por supuesto, el derecho comunitario nuestro le permite al primer magistrado, al primer ejecutivo de la nación, al presidente de ese país dentro de la Unión, le permite negar ese asilo porque la persona, si tuvo este tipo de problemas raciales, sexuales, de catástrofe, de emergencia dentro de Venezuela y está en un tercer país, supongamos Ecuador, entonces ese problema no lo tenía esta persona en Ecuador. Entonces, lo primero que la administración pública europea aquí, de cualquier país de la Unión, se va a preguntar por qué usted no pidió el asilo donde estaba. Entonces le va a culminar a que se devuelva al mismo sitio y pida el asilo. Ahora bien, no así es para el asilo político. Es aquí otra diferencia. El asilo político, mientras la persona demuestre que estaba en Colombia o que estaba en Ecuador, pero allá le efectuaron algún atentado, alguna nota de amenaza y coloca su denuncia y las autoridades de ese país reconocen que esta persona fue alcanzada por las mafias venezolanas, fue perseguida desde Venezuela y lo acredita, si puede venir de un tercer país, que eso ya queda a valoración y a discreción, pues, del Consejo de Ministros, de las autoridades que tengan a bien aprobar su asilo político. Normalmente, y ya ha sucedido con funcionarios venezolanos que han llegado de terceros países, pero han acreditado que hasta el país donde estaban fueron perseguidos. En ese sentido, espero haberle servido, haberle sido útil. Aquí les voy a dejar mi WhatsApp para que cualquier otra duda la aclaremos. Y la primera consulta, por supuesto, se las puedo aportar por cortesía del canal número uno de YouTube, Wender Enrique Sin Límite. Estamos colaborando con ustedes como seguidores de este canal, amigos de este negocio jurídico que tenemos. Buenas tardes.